bienvenidos al ritual viral de hoy. Hoy día vamos a trabajar en el canal en un ritual viral porque yo sé que se va a ser viral porque necesitamos que se viralice y vamos a trabajar sobre una persona que me ha pedido Alejandra por favor un ritual para mí para que se me abran los caminos el día de mi cumpleaños para tener suerte éxito fortuna amor y todo lo que esa personita se merece un besito para una gran 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 amiga mía y clienta de muchos años Verónica. Así que bueno, manos a la obra y ya empezamos con este ritual viral pero bueno antes si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas al canal aquí abajo donde dice suscríbete y toques la campanita para que YouTube te avise cada vez que estamos estrenando un video nuevo. Así que bueno, manos a la obra con este ritual que es hermoso y nos nos va a dar muy buenos resultados. Ya van a ver ustedes después, después ya les vamos a contar cómo van las cosas con la vida de esta personita. Vamos a utilizar, miren, que conseguí, miren que conseguí, un coco, un coco conseguí. Así que vamos a trabajar hoy día en este ritual de apertura, abundancia, riqueza, amor, cariño, triunfo, éxito y todo lo que necesita esta persona para que le vaya muy bien en su vida. Bueno, vamos a trabajar hoy día mucho dorado, mucho oro, tengo prendida, tengo prendido el velón color oro, bien. Acá miren, ¿saben qué es esto? Es manzanilla, manzanilla fresquísima que compré ayer en el mercado central en Mendoza, señoras y señores, sí, en el mercado central venden la manzanilla fresca, es la primera vez en mi vida que la veo fresca. Siempre la compro en sobrecitos, en saquitos, bueno, vamos a empezar con este ritual de abundancia. Primero que nada, vamos a perfumar este, este coco, hay que perfumar, o sea, yo le hice primero que nada, miren, un agujerito acá arriba donde vienen los tres agujeritos y le sacamos el líquido. ¿Saben cómo, cómo conseguir un coco que esté listo para usar? Bueno, ustedes tienen que moverlo y tienen que hacer ruido a agüita. Adentro trae una agüita, la agüita del coco, bueno, cuando vos lo moves y no hace ruido, ese coco no te va a servir. Cuando vos lo moves y hace el ruidito al agua, bueno, ese sí te sirve. Bueno, te vas a traer el coquito primero que nada, como este es para, para una señora, señora, señorita, vamos a rociar el coco con un perfume de, de pombalira, bien, vamos a, a perfumarlo con este perfumito de pombalira, acá arriba, bien, aquí arribita, bien, precioso. El perfume de pombalira es hermoso. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, el nombre de esta persona, con su nombre completo y fecha de nacimiento completa, vamos a doblarlo hacia donde estamos nosotros. A ver, voy a coger el coco para allá porque si no me tapa toda la visual. Vamos a poner nuestro, nuestro papel aquí adentro, bien. Paso seguido, les dije, guarden el nudo de bruja porque lo vamos a ocupar en un ritual muy importante. Este es el ritual muy importante. ¿Por qué? Porque este nudo va a proteger a esta persona que yo voy a dejar protegiéndose acá en nuestro, en nuestro altar. Ella lo conoce porque tuvo y tuve el gusto también de recibirla acá en mi consultorio, así que ella sabe dónde va a quedar el coquito. Adentro del coquito vamos a poner nuestro nudo de bruja para que a esta persona la proteja mañana, tarde, noche, mientras está despierta y mientras está durmiendo también. El nudo de brujas es muy potente, ya se los expliqué el otro día, solamente tienen que volver a uno o dos videos anteriores y ahí seguro que lo van a tener. Así que bueno, pero antes de ponerlo adentro del coco, vamos a perfumarlo, le vamos a poner nuestra pócima mágica, bien, un poquito de este, de este perfumito, bien, que va también con un pedacito de la oración que hicimos, ¿saben? Bueno, ¿qué más le vamos a poner? Tengo tres hojitas de laurel, metemos, ponemos una, ponemos dos y ponemos la tercera hojita de laurel, bien, genial. Paso seguido, miren, esto es muy simple, pero tomen nota porque después se van a olvidar. Vamos a ponerle primero un par de cucharaditas de azúcar, azúcar, una, dos y tres, genial. Seguida, o sea, vamos a ponerlo en este orden, primero los papelitos, después el laurel, después el azúcar. Ahora viene la manzanilla, vamos a cortar ramitas, hojitas, florcitas de manzanilla y le vamos a poner para adentro las hojitas y las ramitas de, y las flores de la, de la manzanilla, ¿ven? Así van a ir cortando ustedes y van a ir metiendo aquí adentro. Bastante manzanilla, bien, que creo que voy a tener que poner más, así que lo vamos a cortarlo por acá, lo voy a traer. Ahí está. Estos rituales son re lindos porque funcionan al instante con las personas, funcionan ahí nomás, así que bueno, vamos a ponerle manzanilla, bastante manzanilla, ahí va. Háganlo así ustedes, este es un ritual muy, muy lindo, es hermoso y ya les voy a terminar de contar qué más lleva. Lleva café, café instantáneo, café del que tengan ustedes en la casa. Este es café, es instantáneo, bien, le vamos a poner unas dos, unas tres cucharaditas de café, bien. Ahora miren qué vamos a hacer, vamos a tapar el coco con nuestra mano, lo vamos a tapar así y lo vamos a sacudir un poco, bien, 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 bien sacudido, bien sacudidito, que se mezcle todo para esta persona que yo estoy pensando y que ya la tengo en la en la cabeza, ya tengo la fotito de ella acá en mi mente, así es que es para ella, para que se le abran todos los caminos de la fortuna, del trabajo, del éxito, de la justicia y todo lo que esta persona, esta personita está necesitando. Saben que le vamos a poner también adentro, un poco de, de garrapata, le vamos a poner un poco de garrapata porque esto es, es que es necesario, yo lo lo tengo siempre porque es necesario ponerle aunque sea unas gotas de garrapata, porque esto es, es como muy mágico, saben, es como encima tiene muchísimo perfume, tiene mucho, mucho perfumito, así es que también lo vamos a ocupar en eso. Paso seguido, vamos a buscar como la tapita de este, de este coquito se nos, se rompió, porque para romper el coco hay que hacer, para hacer el agujerito, hay que, hay que tapar, o sea, hay que golpearlo bastante, hay que serrucharlo y bueno, la tapa se nos rompió, si a ustedes no se les rompe la tapa, bueno, cuídenla, porque ahora lo vamos a sellar, esto, lo vamos, miren, yo he cortado un pedacito de papel y ahí lo voy a sellar, saben, lo vamos a sellar con que, Ale, con que lo sellamos, ahora les muestro, miren, vamos a agarrar nuestro, nuestro veloncito dorado que ya estaba acá doradito y simplemente lo vamos a volcar por acá, bien, para que selle, para que se quede todo aquí adentro, bien, para que no se nos salga nada, genial por acá, genial por acá también, bien, vamos a sellar acá, vamos a empujar esto un poquito más para adentro, ahí está, bien, genial, porque ahora si lo sellamos bien con todo, ven, ahora se sella bien, 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 con todo y saben que lo que les vamos a poner, yo ayer les estuve mostrando que no se apague, por favor, ahí está, bien, porque necesitamos más, bueno, va a bajarlo ahí un ratito, lo vamos a, lo vamos a espolvorear, miren, le vamos a dar una, una mojadita con el, con el perfume nuestro, bien, y le vamos a espolvorear escarcha, escarchita, ven, le vamos a poner escarchita, esto a quién se lo vamos a dedicar, nada más y nada menos que a Oshun, porque ella es la protectora divina de las mujeres y les abre todos los caminos a las mujeres que están bloqueadas y que pueden estar trabadas en algún camino, así que se lo vamos a dejar en el altar a Oshun, miren, ahí va, vamos a seguir poniéndole, ya les muestro, porque van a querer que les muestre ya, se me va a caer todo, así que ahí lo vamos a, lo vamos a sellar nuestro coquito, miren qué fácil que es, qué lindo, qué hermoso, y esto va a traer unos resultados, y más que resultado, va a traer muchas respuestas, sí, así que bueno, está prendido ahí, lo vamos a dejar hasta que el, el veloncito termine, una vez que terminó,